Seguimos desde Orlando con todas las novedades de la pretemporada de River En estos momentos el plantel está realizando una práctica a puertas cerradas Mañana va a jugar el segundo amistoso aquí en Orlando Será ante la Universidad de Sima Allí Gallardo podrá seguir evaluando a sus jugadores De cara al principal objetivo que tiene en el futuro inmediato Que es el partido contra Guaraní por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores Hay buenas noticias con respecto a los lesionados Marcelo Larrondo sigue evolucionando muy bien del esguince que sufrió en la rodilla izquierda Y también se está recuperando Ezequiel Palacios Que padeció un esguince leve de tobillo derecho Otra noticia que llega desde Buenos Aires en este caso Es que se confirmó la sede del partido de Copa Argentina frente a Atlas Será en Salta finalmente como estaba programado desde un principio Allí entonces en el Padre Marte Arena River comenzará la defensa del título que consiguió el año pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.